Yo no lo estoy mirando como rival directo, lo estoy mirando como, vamos, volver a ganar. Yo creo que nosotros, después, últimos dos partidos que jugamos, especialmente estamos competitivos, ha decidido muy poca cosa al final de los dos partidos, igualmente que los partidos que ganamos, son siempre partidos muy apretados, hay que volver a ser competitivos, igual que lo hacíamos, y hay que volver primero, hay que hacer buen partido, como se ha hecho en los últimos dos partidos, y después, al final, intentar ganar. Como dices tú, ha cambiado mucha cosa en las plantillas, ha cambiado mucha cosa también en el momento. Yo decía de primer día, cuando nosotros contra ellos ganamos con una facilidad que no era normal, que no es una cosa de regla, que no es diferencia entre dos equipos, y que es un día puntual. Pues esto sigo diciendo ahora, va a ser un partido apretado, esperamos hacer un partido apretado, esperamos hacer un partido competitivo, y al final se va a decir detalles, se va a decir poca cosa entre dos equipos. Hasta ahora, aparte de un periodo cuando nos quedamos sin pivo titular, y cuando teníamos varias bajas, yo, la verdad, anímicamente de este grupo no me puedo quejar, porque es un grupo que está trabajando bien día a día, en mayoría de casos, es un equipo que, un grupo que está muy comprometido con nuestra causa, y esto hasta ahora nos ha llevado a sitio donde estamos. Yo decía siempre, vamos, para mí, estoy hablando más como exjugador que como entrenador. Yo sé que es jugar en frente de un pabellón vacío, y sé que es jugar cuando tu público está contigo. Estamos jugando un partido que para nosotros es importante, igual que todos, ni más ni menos, igual como antes nuestra afición nos ayudó, yo espero que este domingo también nuestra afición puede venir y puede ayudarnos. Es un jugador, claramente, con muchísima calidad de ataque, es un jugador que coge mucho protagonismo en ataque de ellos, y si quieres parar un jugador, no se puede parar con esfuerzo de un jugador de equipo contrario, pero se debe parar como esfuerzo de un sistema defensivo. Yo creo en esto, yo creo que en un sistema defensivo que después puedes permitirte de parar un jugador en particular de otro equipo. También creo que estudiantes, no es solo Jackson, estudiantes tienen muchos jugadores buenos, que durante temporada han enseñado que cada uno de ellos puede llevar a un día en particular peso del equipo, igualmente como lo tenemos nosotros. Yo me voy a acabar este asunto de árbitros con una declaración ahora, así por favor no me preguntas más. que este, en Sevilla, se ha hecho un esfuerzo enorme este verano para salvar el baloncesto. De parte de mucha gente, se ha hecho un esfuerzo enorme. Nosotros aquí, en Sevilla, en Betis, tenemos también un proyecto muy ilusionante, igual que el resto de ciudades de España. Yo te hablaré de hechos, igual que tú dices de hechos, quiere decir que otro día uno compañero tuyo, o uno de vosotros dos, ya no puedo acordarme quién dice cosas, decía que efecto Mahalbasic. ¿Quién de vosotros? Ahora estamos hablando de efecto Lockett. ¿Cuántos efectos tenemos? Vamos, Trent Lockett es un jugador que otro día, cuando habló con Augusto de mi compañero, no sé con quién, muy parecido a, en importancia de juego, y impacto de juego, cuanto Tariq Ixel. Es un jugador que está por todos lados. Quiere decir que Trent Lockett, cuando no mete, un día que no mete, sigue teniendo 6-7 rebotes, 3-4 robos, coge uno de los mejores jugadores y lo defiende. Es un jugador importante para nosotros. Pero es igual un jugador importante como Mahalbasic, o como Juanjo, o como Nikola Radicevic, o como Cate, vamos, son todos jugadores importantes. Yo no podía decirte, destacar, no, este jugador para mí es llame. En un cierto día, por emparejamiento de otro lado, yo podría decirte, pues este jugador, este, tiene un poquito más valor por emparejamiento con otro equipo. Pero yo creo que tenemos un jugador o equipo donde todos, todos tienen su rol y todos son muy importantes. Ahora hablamos de cuatro derrotas. Igual, como yo decía, es cuestión de varias cosas. De calendario, de emparejamiento, de cómo se encuentra equipo en este momento en conjunto y cómo se encuentra equipo individualmente, cuánto forma de momento. Y también vamos a acordarse una cosa. Estoy mirando partido, buscaba algo, estoy mirando partido contra Bilbao. No, 82-82. Hacemos una falta, de estas que no son muy buenas para hacer, a un rebote, hacemos una falta. Tira, tiro libre, scumbar, falla dos tiros libres, nosotros ganamos partido. Nos metemos contra zona, contra Real Madrid, uno de mejores tiradores de Real Madrid, falla un tiro, más o menos, abierto, contestado, nosotros ganamos un partido. Es decir, todos estos partidos que ganamos, aparte de una o dos, se han ganado por detalles a final y todos últimamente se han perdido por algunos detalles a final. Y esto va a ser hasta final de temporada. Porque cada uno en esta liga está luchando para su vida, igual que nosotros, y hay que hacer cosas bien y también tener un poquito de suerte a final. Los dos están evolucionando y los dos están día a día. Son dos tipos de lesiones que ellos tienen, son lesiones que se están buscando progreso día a día. Sí, puedo decirte, única cosa, que están mejorando los dos. No es ninguna cosa que podía acabar temporada por esta causa. Los dos están mejorando y los dos, vamos a ver en próximos días, si pueden participar en partidos de domingo, que estaría una gran ayuda. Nosotros estamos intentando siempre a primer día después de descanso, después de martes, nosotros necesitamos analizar el partido y cerrarlo y concentrarse hacia otro partido. Pues esto se ha hecho igual con este. Sí, había algunos partidos que han dolido especialmente, como partido contra Fuebla-Brada de Casa, como este partido, porque son partidos que tú ves que merecías ganar. Seguramente, yo creo que va a venir extra motivado en Sevilla. Cada un jugador que está volviendo a un sitio donde ha jugado antes y que se siente alguna situación de partener, como él se siente aquí, seguramente y va a intentar rendir a su mejor. Como decía antes, estudiantes, es un buen equipo, es un equipo varios jugadores donde yo no destacaría ninguno de ellos. No creo que estamos conociendo hondres mejores de otros, jugadores que han jugado varios años de esta liga, porque en época donde estamos ahora con todas las facilidades para entrenadores, cuánto vídeo, cuánto scouting, cuánta información, es muy difícil que se escapa algo de algún jugador. Vamos, no hay una respuesta que yo pueda decirte cien por cien, esto es simplemente mi opinión personal. para nosotros para que jugamos defensa por perfil jugadores que tenemos debe existir un esfuerzo enorme mental y físico de todos ellos, porque la mayoría de los jugadores que tenemos esto no sale naturalmente. Y cuando este esfuerzo existe durante un periodo de tiempo más largo y podemos concentrarnos en esto, que yo de verdad honestamente estoy intentando conseguir más que todos aspectos de juego, nosotros juntamos un buen partido en defensa, como fue partido contra Tenerife aquí en casa. Y después hay momentos cuando foco de concentración a pesar que insistimos en esto, se va hacia otra dirección y después donde tenemos problemas de esto que tú estás diciendo. en ningún momento mi intención como entrenador no era irme a Zaragoza y pensar que me voy a jugar un partido a 100 puntos. Pero esto es que pasó y sí, es verdad, había momentos cuando defendíamos bien, pero el problema en estos partidos de 100 puntos son normalmente porque hay demasiadas canastas fáciles, hay demasiados despistes. No son problemas canastas que otro equipo te trabaja bien y mete, pero son problemas de uno contra uno, son problemas de cada, bueno, el problema principal si queremos hablar de esto en último partido fue rebote defensivo. Nosotros teníamos un problema grave rebote defensivo porque ellos anotan 21 puntos después de rebote, esto es enorme, pero también hay que decir que dos de los mejores reboteadores que tenemos no han jugado este partido y todo esto afecta, quiere decir que el equipo debe concentrarse extra para poder superar baja en este aspecto defensivo o en el aspecto reboteador. Por eso te mencionaba una situación parecida en Bilbao. No es primera vez que nos pasa, son cosas que se pueden evitar, son como dicen en tenis, unforced errors, errores no forzados, pues estos hay que minimizar. No es primera vez que no pasa, no es primera vez que se habla con esto y también es una cosa que no es difícil de ajustar. que no y no Gracias.